Muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo De compra semanal ¿En dónde hemos ido a comprar? Al Mercadona Y antes de empezar el vídeo ¿Qué tienen que hacer Cora? Si no se les va a poner la pantalla en negro El like Hay que darle a like ¿Y qué más? Suscribiros Y comentad que os leemos siempre Aunque no Siempre nos da tiempo a responder Pero siempre os leemos Siempre Y lo vais a ver en la compra de hoy Que me habéis influenciado en muchas cosas ¿Tú me vas a ayudar? ¿Vas a traerme las cosas? Sí Está genial, es que me la voy a comer Me la voy a comer a besos Me la voy a comer así de cereza Y a mí me apetece mucho la cereza Y me la voy a... Pues a la Cora baja el ascensor Planta baja A ver, pica del botón Ya pica Bueno, pues nada Compra semanal Mercadona Compranta Os lo digo en serio O sea Será casualidad y eso Pero yo la verdad es que llevo dos compras Que siento que me gasto menos de lo que me pensaba ¿Eh? No sé si han bajado los precios No creo No creo Pero no sé O yo vigilo más a la hora de comprar Miro más los precios No sé Pero la verdad es que ha bajado ¿Eh? Ha bajado El de este Y he comprado bastante Bueno, ahora lo veréis Y también tenéis que esperar al final Para ver lo que me he gastado ¿Eh? Bueno, no, que creo que lo pongo en el título Bueno A ver Vamos al lío Cebolla tierra Pan de molde Uy Ya he comprado con previsión de fin de semana ¿Eh? ¿Eh? Ya lo veis Patatas campesinas Uy, qué re campeón Venga, corita Más Mis cachitos Pues por aquí estarán Ah, mira aquí Busanitos Que a qué hora le cogemos estas Pues las otras me da miedo Porque hay que tener mucho cuidado Cuando son pequeños Las patatas estas Que son más duritas A veces no las mastican bien Y lo tragan Y se pueden rastrar ¿Sabes? Y ya, ya, ahora Mira Lo vamos a meter aquí dentro Para el divendro Hasta el viernes Y después tenemos aquí Lechuguita Que ahora apetece mucho Con el tiempo así Que hace tan caluroso Mírate Del fin de semana Para que veáis que no miento Y mira que hemos hecho cosas y tal Que O sea, que hemos conmigo Hemos comido así En casa Bastante Bastante Solo hemos hecho una comida Fuera de casa O sea, que Han tenido la oportunidad De tomárselo ya Con el divo Mira ¿Te has hecho daño? Pero A ver Estate quieta Estate quieta con el bollón ¿Estás bien? Sí Ay Pues lo que os decía Que es que no No se lo gastan Es que Y mira que les he comprado No sé para qué Pero bueno que yo Mira casi que prefiero Que no lo gasten Que estas cosas Cuanto menos mejor Pero ya veis Uy curita Cuidado que esto pesa mucho Mira la mamá Se ha roto el dedo el pie Por culpa de hacer la tonta Ten cuidado Bueno aquí tenemos Bebida de avena vegetal Que he cogido dos Dos packs Que esto lo ponemos aquí Y el otro ¡Wow! El otro ¡Wow! Después Madre mía Es que Espera Es que me tenéis que seguir en Instagram Porque ahí os lo enseñé ¡Qué locura! La tarta de queso Que dice Que me salió de buena Cuidado No hagas eso No que te vas a caer Un mes Está haciendo una marrana La marrana está haciendo Mira Ahí haciendo castillo Y subiéndose No vale ¿Eh? Sí No Pues no Que en serio Que te caes Déjalo Tate Tate quieta Va Tate Venga Tate Pues con la receta De una receta fácil Hice la tarta De la viña La tarta de queso De la viña De verdad O sea Que cosa más rica Que me salió Y lo fácil que es Si lo hubiera sabido antes Yo lo hubiera hecho antes Yo pensaba que tenía Eso mucho lío Pero en verdad Que es un momento Es un momento Y bueno Cristian Madre mía Dice cariño Dice He pasado un fin de semana Pero vamos O sea Perfecto Aparte de Que hemos hecho cosas divertidas Y tal Pues dice Oye Es que ya La gota Que colma el vaso Para que sea Fin de semana Perfecto Dice Es la tarta Esta que has hecho Que se la puso Con Con sirope De fresa Por encima Que locura Pues eso Otras dos De pan de molde Pues tenemos aquí Sobrasada Para pizza Que este fin de semana Le va a tocar Hacer pizza Cristian Sobrasada con miel Que esa les gusta mucho Mortadela Que es que Bueno Fuera cuando la ve Pero bueno Mira A ver De vez en cuando El hecho Mira Viene abierta Quesitos Que es que Los otros Ah si Hay aquí Tenemos aquí Bueno Mira Los otros Meme Meme Ah Pasta De esta Con queso Que de vez en cuando Hay más Tiene que haber más Bueno ahora Encontraremos Bueno de esto He cogido cuatro Para hacer la tarta De la viña Mira la fruta Que había No me ha llamado mucho La verdad También es que era lunes Y los lunes Tengo que ir al mercado Que allí si que La fruta está buena Y he cogido Pues de mantenimiento Kiwis Y no había No había Manzana Supongo que ya no será El tiempo No sé Dos de Trevele De jamón 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 Mira ya Aún había Pero bueno Ya quedaba poco ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos aquí Porque el papá Este fin de semana Tiene que hacer pizza ¿Eh? Tiene que hacer pizza ¡Anda que no! Eso sí que le gusta Cuatro quesos De estos rallados Creo que otro Para ir rondando Ahora saldrá Y queso fresco ¿Eso qué es Cora? ¿Qué es? Algo Algo Fuet Este no es un lío Es fuet 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 Espetec 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 ¿Puedo comer? No, ahora no Ahora vamos a dar con la comida Cebollita Que no falte La cebolla ¡Uh! Pues menos mal Porque no había Quedaba una No, es que quedaba una Menos mal Que mal da por coger Mirad Aquí tengo los otros tres Que no me cabían En la bolsa de refrigeradora Que ¿Veis? Reutilizándolo todo ¿Eh? Tres más Para hacer la tarta de la viña Esto es que no sé dónde ponerlo Bueno, mira Voy a abrir el congelador Y me voy a poner ya el congelado Y he cogido Una de gallos Y otra De Merluza De esta Que es el grande Sí, 970 Que esta vez la haré Harinado Que a los míos les gustan Y ese otro día Roy me metió la indirecta Y dije Mamá Dice A ver si Oye, hay una de pajaritos En el jardín Que es increíble De verdad O sea, se nos Se nos vienen todos Incluso al porche Estando a nosotros Y todos Es que es una locura De verdad Es que lo estaba viendo ahora Digo Qué locura Pues el otro día Roy me dio la indirecta De que quería De este harinado Que yo lo que hago La merluza La aparto en trozos Como si fueran nuggets Luego lo harino O sea, lo paso por huevo Lo harino y lo frío Y les encanta Vamos, que vuela Vuela De verdad, vuela Y después Poliflor Poliflor rica, rica Que creo que la dejaré fuera La dejaré fuera Y ahora la voy a hacer ya Y a ver Dónde están Coge los helados Los quiero guardar ya Antes de que Se desconsegue No están Bueno, pues mira Ya está atrás Coge unos helados nuevos Uy, más Que quiero coger Pero digo Ah, Sandra Relaja Relaja Porque solo son Para el fin de semana Y vas a llenar El congelador de helados Poliflor Qué tentación De verdad O sea, tiene una pinta La verdad Todo se ha dicho Los helados hacen helados O sea, es una pasada Los ricos que están O sea, es una pasada Y bueno Lo de los yogures Que me estuvisteis comentando Trabajadoras del Mercadona Y tal Que no No que A ver Yo la verdad Es que no No pienso En que sea Que se haya roto La cadena de frío Pienso Pienso que puede ser Por la forma de hacerlo O algo Que sea así picante No sé Es que no sé Pero bueno He comprado unos Que la otra vez No picaban Y digo A ver Es que no sé De verdad O sea, vamos Yo Doy fe De que los trabajadores Lo harán súper rápido Y súper bien Y siguiendo el protocolo O sea, para nada Pongo eso en duda Faltaría más Pero no sé Queso cheddar La cuestión es que No me voy a arriesgar A comprar aquello Porque es que ya Ya van tres veces Tres paquetes de esos Que picaban Es que no sé No sé Y ya el tío Que no puede ser Alfa Porque Cristian También lo probó Y le picaba O sea, que mucha casualidad Abarti Queso de cabra Y queso tierno Yogur de fresa Yogur sabor coco Yogur de limón Yogur de caña Es que siempre me pasa igual Es que no hay día Que no se me caiga Os lo juro Griego Y esta vez ha explotado Esta vez No ha habido suerte Y ha explotado Lo que tenía yo Y en la nevera Bueno Lo dejaré aquí Para que Para comerlo A ver Es que no hay día Que no la lié De verdad Buah Es tista O sea Es que no debería De estar permitida Hacer unos postres Tan ricos De verdad Que cosa Tan buena O sea Es que sin palabras Es una novedad Aunque yo llevo tiempo Comprándolo Pero bueno Pone novedad Supongo que estará un tiempo Poniendo novedad Jolín que rico De verdad O sea Increíble O sea Parece una fusión De helado Con yogur Yo que sé O sea Una locura Es como Eso Un griego Con sabor a sorbete Yo que sé Buenísimo La verdad Otro de este De esta chatela Y este Que es el que os digo Que por ahora Sale bien Así que sigo Comiendo de este A ver A ver que No sé De verdad Ya empiezo a hacer Tetris Ya yo En la nevera Empiezo pronto yo Y luego esto Que para las pizzas Buah Es que este Hace unas pizzas De verdad Ya solo con dos trozos Te llenas Es que las hace tan Tan Consistentes Y condimentadas Ahora ya empiezo A guardar los tomates En la nevera Porque si no Se ponen malos Judía verde Que no veas Que cara está He estado tentada A comprarla congelada Porque es que está de cara Tomates Endivias Champiñones Laminados Para las ensaladitas Que nos lo comemos crudos Bananas Por aquí tenemos Flan de huevo Más Queso a Barty Que tenemos dos packs Que este Está muy bueno Es nuestro favorito Y estos son los helados Que os decía Pero hay otro más De cucurucho Que tiene Bolitas de chocolate Que me he quedado Tentada en comprarlo Pero digo Relaja Sandra Relaja Este no puede faltar O sea Este es una locura De verdad Y luego Iba a coger dos cajas Pero es que luego Estaban al lado estos Casi agotados Digo yo Hay que probarlo O sea Estoy saliveando ya Estoy saliveando Y hasta el viernes No lo vamos a probar Porque es nuestra norma O sea Los viernes y sábado Y domingo Domingo ya aflojamos Pero nos permitimos Un poquito más Viernes noche Sobre todo Bueno Viernes noche Empezamos con la pizza Y la bebida Y luego ya Nos vamos emocionando Y vamos pegando Cada vez más Es que no hay nada Como empezar una semana Pensando en el fin de semana ¿Vosotros lo hacéis también esto? Yo creo que hay bastante gente Que lo hace esto Que el fin de es como que se permite más Más cositas así Más fijaditas Yo lo que hago es abrirlo Y lo meto en el congelador Y ahí pues elegir los helados Que te guste Tenía Nos quedaban poquitos ya La verdad Es que claro Vosotros pensad Que somos siete Aquí vienen ocho Es que en realidad Tampoco es para tanto Tampoco hay tanto A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Luego también he cogido Mira Otra de judía verde Espinacas Aquí también tenemos acelgas Que yo lo que hago Como vienen así La verdad Sinceramente Si las compro Para lavar y todo O sea Para lavar, cortar y todo Aunque estas igualmente las lavo Me da más pereza hacerlo Y Hay que ser honesto Con uno mismo Entonces si lo compro así Que está ya cortadito Medio lavado Igualmente ya tengo que lo lavo Pues No me da tanta pereza Y Me animo más a hacer estas cosas Porque las verduras así de hojas Me cuesta más hacerlas No sé por qué me da más pereza Lavarlas y todo Y además ¿Sabéis qué? Que me entró una vez Una gastroenteritis Con la celga Y ya es como que me da más miedo Cogerla así Y me he quedado ya en pacha Que el otro día mi suegro Me trajo un montón Ya me he quedado en pacha De lavarla Lavarla, lavarla Digo mira Las compro ya así Otra de De queso rallado ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí tenemos Dos cajas de pañuelos Que no pueden faltar Que para nosotros Son nuestras servilletas Después tenemos esta pasta Que he cogido dos Porque con una Hacemos corto con una ¿Veis? Nosotros A ver A no ser A no ser que los niños Estén en el comedor Con no hacemos corto Y entonces lo que hacemos Es coger uno y medio Nosotros debemos gastar Pues unos 700 gramos De pasta Cuando comemos todos Así que no me queda otra Luego aquí tenemos Huevos Patatas Que estas salen muy ricas Están muy bien Pan de aceite Patatas de estas Para el fin de Ya las guardo aquí Para el fin de semana Mira Es compra con método de ahorro He cogido este gel de baño Para Gel de baño O sea Para lavarnos el cuerpo Sanex Y luego he cogido este Que es más malillo Aunque bueno No tiene por qué ser malo Pero bueno Yo lo veo más malillo La verdad es que huele muy bien Para Para rellenar los jabones De las manos Jolín Teniendo Un Recipiente Para poner Un dispensador De jabón de manos ¿Para qué voy a coger? ¿Para qué voy a comprar Otro? Que luego lo voy a tirar Pues entonces lo que hago Es comprar gel de baño De este Del más económico Para las manos Y lo relleno Y oye Eso que te ahorras Que te ahorras una pasta Es que casi que vale lo mismo Y te llevas mucho más De un botecito a ese Sale a cuenta Lo he cogido chocolate Que ya Mira Esto Para quien quiera comer un poquito en casa Y ya Porque para alcohol Ya no llevo más Porque se me derriten Se me derriten Y entonces pues no Entonces lo que hago Es o bocata de queso O de nocilla O de jamón O lo que sea Pero eso ya no Nata ¿Te acuerdas Si le ha antojado? Digo Bueno, venga Con uno Con una no damos Con una ya Es un poquito Para cada uno Y sin pasarse Bueno Después me habéis influenciado Cuando le dije a Cristian En un blog De familia Que Cristian Quería ponerle Esto a la ensalada Y le dije A ver ¿Cómo vamos a poner esto A la ensalada? Pues Muchas me dijisteis Que sí Sandra Que sí Que está muy bueno Para ponerlo en la ensalada Está súper buena Además Los arándanos Son súper saludables Y hace tiempo La verdad Que no compramos arándanos Porque mira A veces nos da Por eso Y lo compramos Pero hace tiempo Lo compramos Y me dijisteis Que estaba muy bueno Esto en la ensalada Que nos gusta Ahora ponernos Muchas cositas Y pues los he cogido Y ya os contaré Luego he cogido Esto que también Una seguidora Me lo ha recomendado Ahora que me estoy dejando Las uñas largas Y fijaros Que cada vez están mejor Una pasada Para mí Esto es un logro ya Un logro Entonces bueno Yo lo que tengo que hacer ahora Es que se me repare Lo que es la uña en sí Y se me unifique y tal Y me habéis dicho Que estaba muy bien Y después he cogido Este color Así más veraniego Que es bastante chulo Ahora que ya Ya las tengo más larguitas Cuanto más me vayan creciendo Pues más chulas quedaran pintas Claro me pongo Colores muy sutiles Porque claro Estando la uña Todavía está corta Pero bueno Que ya no se ve fea Fea La verdad es que Está bastante lograda Ya eh Para ser una persona Que llevo toda la vida Mordiéndome las uñas Está muy bien Yo me siento orgullosa De verdad Hay que mirarse Una misma No hay que decir Ostras mira Jolín Que feas Que no me han crecido aún Lo que quiero Que no sé qué No no Yo me las miro y digo Jolín Para el tiempo que llevo Me han crecido bastante Eh Ole por mí Por lo que he conseguido Por lo que he logrado Hay que seguir así Y además ahora se me están endureciendo Ahora se estoy cuidando Hay que Mirar el lado positivo De nuestros logros De De las cosas que hacernos Y querernos Y valorarnos Siempre Siempre Y así nos automotivamos Y Seguimos cumpliendo nuestras metas Miel Aquí tenemos dos tarritos De miel Café Que creo que estoy acertando Este es el de Cristian Que es más fuerte De verdad Yo con este no puedo Lo siento muy amargo No puedo con el De verdad Uh Pues ya tenía uno Ya no compraré más Me parejo a Cristian ya Comprando un montón de café Esto que les encanta A los niños Y bueno Mira Cuando no de esto Normalmente se hacen bocata Pero de vez en cuando Esta pasta Que Ahí había otra Y ahora Otra más Que hay aquí De espinacas Estas que vienen Se llaman Tortellinis Después tenemos esto Que yo me lo pongo Las cremas estas Que hago de verduras Que ya sean de espinacas Con patatas De calabacín Con champiñones y cebolla De calabaza Lo que sea Pongo la crema Un chorreoncito Una vez ya está hecha Un chorreoncito De aceite de oliva Un poquito de sal Y le echo un poquito De esto Y queda buenísimo A ver Dices Jolín Con lo sano que era Llega los tropicias Bueno Por un poquillo de leche No va a pasar nada Oye También hay que darle Un poquito de vidilla A los platos No pasa nada Ya ves tú Que me has dado Por un poco Lo más pasta No tenía nada de pasta Y macarrones Que quiero ir a la carnicería Y comprar carne picada Y hacerles pues Un pasta con carne picada Y lo mate Y tal A la A la boluñesa Cebollita Salteadita Y tal Chicles Que estos son mis aliados Para no morderme las uñas No pueden faltar Estos panes Para los peques Que se lo hacen Para los De los pequeños Como los adolescentes Que les encanta Hacerse bocatas Con estos Panes De leche Este que dijo Cristian Que le encantó Pues bueno De vez en cuando Paté Cacao puro Que ya se nos había acabado Nada más Que nos queda una cucharadita Que los niños se hacen Bueno Los niños Sara Se lo hace Sara Roy Y Cora Son los que se hacen Nosotros se beben La bebida de avena sola O con miel Ellos si que entre semanas Se les ponen cacao A los otros La nata Para hacer La tarta de la viña Este que está súper bien Para limpiar el váter Va súper bien Me encanta el olor y todo Les he cogido El floral Para la lavadora Este que es el café Que a mí me gusta El 3 Que es más suave 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 Mejillones Que acabo de ver Que tenía dos paquetes Más de estos Ahí en la despensa Lo bueno de la dos Es que de verdad Cuando nos da por algo Ay se nos va Se nos va Esto para el fin de Ya ves tú Es que esto Lo aprovechan más Que lo otro Porque la botella Se acabará tirándose Ya os lo digo yo Peras Peritas 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 Si no me equivoco Es la época ahora De las peras Arroz largo Maíz También podría hacer Ensalada de pasta Que ahora apetece mucho Las 3 brujas Mi motivación Para limpiar Las 3 brujas Es mi gran motivación Me hace gracia Porque muchas Me habéis dicho Jolín Tanto de tirlo Tanto de tirlo Al final He acabado Comprando las 3 brujas Pero así de gente ¿Qué os lo habéis dicho? Y es que tienes razón Huele muy bien Mi amiga A mí me motiva Ahora para limpiar mal De verdad que Oh como Oh como Nos influenciamos Las unas a las otras A ver si los de 3 brujas Me da un poquito de money ¿Eh? Tanto de recomendarlo Que Ya sabéis Que no me ha dejado A colaborar Con una marca Para recomendaros Algo que me gusta Y dos coa colas Para el fin de también Y ya está Creo que ya está todo Ya está toda la punta Ya está todo Ahora me toca colocarlo Todo Me esforzco Ah y también Eso lo voy a enseñar Para vender el váter Esto ya Ya va Va para allá ¿Eh? ¡Wow! Un día le daré Mi floreo favorito Mi jarrón Y entonces lloraré Pues bueno Me despido ya Del vídeo Muchísimas gracias Por estar ahí Un día más Con nosotros Ya sabéis Dale un súper like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal O leo en comentarios Adiós Y nos veremos En el próximo vídeo Adiós Un beso de miel Adiós Un beso de miel Adiós